Este 16 de febrero hubo nombramientos en la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Chihuahua. Nombraron nuevos integrantes del equipo de Federico Guevara Ramos, que es el titular de esa dependencia del Gobierno Estatal. Fue este lunes cuando el Coordinador de Comunicación Social tomó la protesta de ley como directora general interina de dicha dependencia, la licenciada Tania Escobedo Mengura. Así mismo, el licenciado Bar Noé Delgado Chacón asumió el cargo como nuevo titular del Departamento de Radio y Televisión de la Coordinación de Comunicación Social en Comento. Ambos funcionarios fueron exhortados por Guevara Ramos a comprometerse dentro de su cargo a cumplir con las constituciones políticas de los Estados Unidos mexicanos y la del particular del Estado de Chihuahua, así como de las leyes que de ellas emanen, velando siempre por el interés y el bienestar de todos los chihuahuenses. Así lo señaló el titular de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Chihuahua. Para Cambio21.tv, Adolfo Carrillo.